Por ahora, victoria de Santa Clara, uno, Catamo. El gráfico nos marca la... Ahí está la variante. Salió Kenda de la cancha. Araújo. Atacando otra vez Santa Clara. De cabeza, Araújo, soltando detrás con el arquero, Kovácevic. Está con golpe de mano, sale por izquierda con el uruguayo. Aquí está el oriental, Maximiliano Araújo. Metiendo por afuera con Harder. Viene a trabajar también Gioquerés. El sueco metiendo para Araújo, Araújo pisa al área. Después la adelantó, terminó cometiendo infracción. Se juntaron los dos que... Fina la jugada. Seguramente iba a estar interviniendo el VAR si la pelota... De Sporting. Aquí viene Araújo. Dominando el número 20, tocando para Mateus Reis. Soltaron para Hulman. Araújo está en el área, es muy zurdo. En seis minutos, el envío que venía. Va a tomar otra vez Araújo. El balón atrás para... Con seguridad contuvo Gabriel. Nuevamente Araújo. Apareciendo por el costado. Hulman para Mateus Reis. Este sobre la izquierda para Maximiliano Araújo. Otra vez con Hulman. Ni a tirarla ni a patear. Va el balón para Araújo. Araújo con Mateus Reis. Llegó al fondo. El centro. Igualmente se las arregla, se las ingenia para rematar de alguna manera. Le voy a un delantero sueco. Carga otra vez Sporting con tres cuartos de cancha. El centro que viene, buscaba Araújo, sacaba... A que cada salida sea cada vez con más hombres y con más posesión de balón. Intentando que no ocurra lo que pasó en la última jugada. Que quede solo Zafir. Tiene entonces el número 70 Vinicius. Vinicius atrás. Lanza. Pide Araújo. Va a recibir Maximiliano Araújo. Corta de la punta al medio. Sigue Araújo. Dio Mandé. El pelotazo ahora por la izquierda para Maximiliano Araújo. La va dominando Araújo. La baja Araújo. De infracción. Levantan la bola sobre el costado derecho. Corre Suárez. Cierra. Ha estado argumentos en otros partidos y en el resto de la temporada. Como para pretender y como para exigirle más. Toca para Braganza. Braganza abre para Araújo. Viene con la pelota Araújo. El que jugara de delantero en algún momento iba a ser sustituido. Sí, sin duda. Hidulman y el cambio. Ahora el otro lado con Araújo. La tiene Araújo. Pisa la pelota Araújo. Engancha Araújo. Se frena. De un lado a otro. Sporting buscando la igualdad. El centro que viene. Y no te dije, Marcelo, que este equipo tiene cosas de fútbol sudamericano. Una vez con Ignacio. Por afuera Araújo. Balón que va para el 20. El hombre del Sporting va para Ignacio. Ignacio para Araújo. Araújo con Braganza. Centro de Braganza. Corner de Maximiliano Araújo. El centro que viene. El cabezazo por arriba. Ahí están metiendo para Bruno Almeida. Hacia atrás Rocha. Y de cabeza también. Evita el córner, el número 42. La va tomando Araújo. Ahora quedará como capitán del Sporting de Lisboa. Venía de Araújo. Otra vez viene Araújo. Pide Araújo. Va para el 20. El otro sobre el sector zurdo. Van a poner a espalda del lateral. Corrió Maxi Araújo. Salió el arquero lejos. Manotazo de Batista. Final. No, ni a palo. No, cuando la vaya a ver al VAR. Pereira se dará cuenta. Una jugada que, aún sin VAR, se notaba claramente que no era como... Puños del arquero. 41 del segundo tiempo. En campo ajeno. Todo Santa Clara defendiendo detrás de la línea de la pelota. Araújo. Peleó la pelota como pelearon todos sus compañeros a lo largo del partido. Dentro de Catamo. La sacaron a media. La toma Araújo. A ver si le pega. Jugó para el medio Araújo. Siete iba a decir. Por eso. Exacto. Alón que va. Nuevamente para que la domine Bruno Almeida. El equipo visitante. Están tomando de la camiseta por parte de... Albalade. Braganza. Pelota para Araújo. Aquí está Maximiliano Araújo. Le ofrece pase hard. Pierde el balón. Todo pelota, dice el árbitro. Araújo. Escapa Araújo. Ahora sí la falta contra el 20. Empata Sporting. No lo gana Santa Clara. Mirá vos. Se durmieron. Va para Gióker. Es en el área. Gióker. Balón afuera. Prende rápido el Sporting Delis. Señoras y señores. Sorpresa en la primera liga. En el Albalade. Acaba de perder el puntero. Acaba de dejar sus primeras unidades.